Ya llevo una hora más teletrabajando. Es el momento de realizar unos ejercicios que descongestionen mi musculatura con el objetivo de prevenir ese temido dolor de espalda. Pero en esta ocasión necesito estirar mis piernas. Voy a aprovechar para ir al baño y beber agua y a la vuelta voy a realizar cuatro ejercicios más uno muy sencillitos al lado de mi escritorio. Ya estamos de vuelta. Vamos a realizar el primer ejercicio que va destinado al estiramiento global. Entrelazaremos nuestras manos y llevaremos con los codos extendidos los brazos hacia atrás, cabeza hacia abajo, espalda recta. A continuación los llevamos hacia arriba y hacia delante poniéndonos redonditos, empujando la cadera hacia delante y la espalda hacia atrás. Puedo ayudarme sujetándome a mi escritorio. Segundo ejercicio más destinado a la movilidad. Vamos a realizar una inclinación lateral y lo mismo hacia el otro lado. Vamos a realizar también una flexión anterior y al subir un empuje de la pelvis hacia adelante con rodillas flexionadas, muy ligera, solo para movilizar en flexión y en extensión. Con algún ligero rebote. Entre cuatro y cinco veces. Para acabar este trabajo de movilidad realizaremos con piernas abiertas círculos con nuestra pelvis en todo su recorrido en un sentido y en el otro. El tercer ejercicio va destinado sobre todo al estiramiento de una zona muy comprometida cuando trabajamos con el ordenador, la zona del pectoral. Vamos a elegir fijar nuestro brazo en el marco de una puerta, en una estantería o incluso en nuestro escritorio. Pondremos nuestro cuerpo totalmente a continuación de nuestro brazo con la palma de la mano en contacto con la superficie que hayamos elegido y luego iremos rotando nuestro tronco en sentido contrario. La cabeza girará hacia donde me quiero dirigir. Mantendré entre 20 y 30 segundos y cambiaré de lado. Fijo mi brazo y roto el tronco y miro hacia donde quiero ir. El cuarto trabajo va destinado a la parte baja de la espalda, la zona glútea y el piramidal. Precisaré también de una superficie donde agarrarme para mantener equilibrio. Puede ser la misma puerta en la estantería que elegí en la vez anterior o en nuestro propio escritorio. Agarraré el escritorio, cruzaré una pierna por encima de la otra, por encima de la rodilla. El tobillo está por encima de la rodilla contraria, haciendo un cruce de pierna abierto y llevaré el glúteo hacia atrás, cargando el peso en el talón de la pierna que queda apoyada. De esta manera, flexionaré también el tronco hacia adelante y notaré la sensación de estiramiento en la parte del glúteo cadera de la pierna que está cruzada por encima. Igualmente, aguantaré entre 20 y 30 segundos. El siguiente ejercicio es el más uno, aquel de la pierna de la pierna de la pierna. Destinado a una musculatura que no pertenece a la espalda, pero que se encuentra también muy comprometida en todos aquellos que trabajan con el ordenador. En la musculatura del brazo, principalmente nos centraremos en el epicóndilo o epitróclea, que es la musculatura del codo. En esta ocasión utilizaremos nuestro escritorio. Apoyaremos los dedos y buscaremos entrar en contacto con toda la palma de la mano con nuestro escritorio. Mantendremos el codo extendido y nos echaremos un poquito hacia atrás. De nuevo, como hacíamos cuando estábamos sentados, flexionaremos el dedo pulgar dentro, cerraremos el resto de dedos encima de nuestro pulgar, rotaremos los dedos hacia abajo, a continuación hacia afuera, flexionamos muñeca y con ayuda de la otra mano, tiro hacia mí, estirando toda esta musculatura. Mantendremos igual que el resto de estiramientos entre 20 y 30 segundos. Pues ya estaríamos listas para volver a ponernos a teletrabajar. Os recuerdo que si por cualquier motivo no podéis levantaros de la silla, podéis consultar el vídeo número 1 de esta misma serie, espalda sana para el teletrabajo, donde nos damos 4 ejercicios más 1, que sin necesidad de moveros de la silla, podéis realizar para prevenir ese temido dolor de espalda y alguna que otra dolencia más derivada del teletrabajo. Por supuesto recordaros también consultar el capítulo número 2 de nuestro programa Fisio y Consejos, donde justamente tratamos este tema, el teletrabajo. Nos vemos en el siguiente vídeo.